A bordo de Mercedes-Benz CLA200, el tiempo no pasa. Imagina recorrer la ciudad en este auto de lujo. Sigue viendo y conoce sus detalles. Es un modelo 2019 en color gris mineral con transmisión automática. Su interior está repleto de tecnología y confort. Disfrutarás de cómodos asientos con vestiduras en piel color negro, radio con pantalla de entretenimiento. Conexión Bluetooth, termómetro ambiental, volante multifuncional forrado en piel, control automático de velocidad, aire acondicionado y quemacocos para hacer emblemáticos tus viajes. Para protegerte tendrás bolsas de aire, frenos de disco y ABS. Cumplir tu sueño de tener un auto como este es posible. Visítanos en Car One Kia Semi Nuevos y descubre lo sencillo que será llevártelo. Oye, antes de que te vayas, no olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales para que conozcas más información de los autos y promociones que tenemos para ti en Car One Group. Este auto es una elección de confianza. Descubre con nosotros los detalles del que será tu próximo sedán porque estamos seguros que te conquistará. Se trata de un Nissan Versa Sense modelo 2017 en color blanco. Su corazón es un motor de 1.6 litros de 4 cilindros, la cual lo acompaña una transmisión automática y la dirección eléctricamente asistida. El interior es un lugar que te hace feliz. Tiene vestiduras en tela color negro, aire acondicionado, controles multimedia, velocidad crucero al volante, vidrios y seguros eléctricos, encendido con botón, estéreo con conexión bluetooth, entrada auxiliar y USB. ¡Haz tuyo este Nissan! Ven por él a Car One Kia Semi Nuevos Gonzalitos. Nos encontramos en Avenida Gonzalitos 609, Obispado, Colonia Obispado en Monterrey, Nuevo León. Oye, antes de que te vayas, no olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales para que conozcas más información de los autos y promociones que tenemos para ti en Car One Group. ¡A todo con todo! Sigue viendo y descubre con nosotros las características que hacen impresionante a esta pick-up. Se trata de una RAM 2500 Crew Cab Gemi Sport 4x4 modelo 2018 en color azul. Tiene un poderoso motor de 5.7 litros de 8 cilindros. La transmisión es automática. En el interior tendrás una atmósfera de modernidad y confort. Tiene vestiduras en tela color gris, volante multifuncional, radio con pantalla, conexión bluetooth, aire acondicionado, vidrios y seguros eléctricos. En caso de impacto, las bolsas de aire laterales y frontales se activarán para proteger a sus pasajeros. Como verás, esta RAM es una asombrosa combinación de equipamiento y deportividad. ¡Su precio es inmejorable! Realiza tu cotización hoy mismo en Car One Chrysler Semi Nuevos Cumbres. ¡Te esperamos!